aquí nos encontramos en la circunvalación norte con santomé siga viendo mi amigo siga viendo amigos que va a ver cosas elegantes de aquí de san juan siga viendo el vídeo compartiéndolo con sus amigos en esta zona por acá es bien transitada bien peligrosa también hay que tener ahí en mucha precaución se han presentado diferentes problemas de tránsito se puede observar ahí como se encuentran casi mire cómo se encuentran bien tuvo que detenerse ese vehículo ahí porque se metió aquel camión que vaya aquí va a haber otra seguridad como un policía semáforo o hacer un pequeño elevado el ayuntamiento debe notificarle eso al departamento de tránsito que venga a poner por aquí un poquito más de la organización de ley mire cómo se cruzan ustedes ven la mayoría de los motoristas miren la mayoría de motorista no tiene casco no quieren por su vida hay que aplicar las leyes vamos a proteger no todos aquí esta parte hay que protegerla aquí hay un desorden hay un desorden de vehículos hay poca conciencia hay que crear conciencia por la vida por su vida y por los demás mire pueden observar ahí mi gente siga compartiendo este vídeo pero cómo se encuentra miren así que se maneja ay un semáforo señores aquí autoridad de entran entrar venga ponga orden para acá esto aquí en la santo me entrada para las matas de falfán, el córbano, etc mire como que se transita un vehículo pesado a esa velocidad otra que va ahí sin casco ahí van tres no se puede pueden observar, miren ese vehículo como transita, miren sin ninguna luz detrás miren como viene ese vehículo pesado ahí a esa velocidad miren como va entrando ahí, miren esa patana donde se va acercando ahí, miren miren, miren como que se transita miren para allá señores sigan compartiendo este video y vaya dejando sus comentarios vaya dejando sus comentarios miren como que esto se pone para acá miren, miren como el sonido contaminación sónica miren como se van aglomerando todos ahí pueden observar, miren mi gente, miren miren como se pone esto aquí, miren esto es un caos autoridades eso es para ustedes ese video es para autoridades aquí en San Juan me van a poner orden acá por favor miren como que se meten miren mi gente, miren pueden observar, miren ahí miren, miren, miren esto da grima miren, esto da grima mi gente miren como se pasa miren, miren, miren ay mi madre de Dios esto es penoso miren, miren, miren ay Dios señores vengan a poner un correctivo aquí porque esto aquí no está bien esto no está bien aquí todo el mundo quiere pasar al mismo tiempo y al mismo tiempo no se puede no se puede al mismo tiempo porque eso lo que acarrea son problemas problemas y problemas de salud miren que todos cuando que el intrán va a venir aquí a poner orden miren, miren y eso es poco eso es poco mi gente suscríbase a este canal vaya compartiéndolo que aquí va a haber cosas diferentes cosas que le van a quedar a usted en la mente como esto aquí que no se puede mantenerse así esto hay que buscarle un correctivo esto hay que buscarle un correctivo rápido miren mi gente miren como que no se pone hay a tres que se carga aquí miren miren como se encuentran ahí miren allá miren esos vehículos pesados miren miren la velocidad que viene wow entonces todos a suscribirse al canal compartirlo y darle manito hacia arriba bye bye